La salud mental en los niños y niñas es fundamental para desarrollar en nuestra sociedad adultos con bienestar emocional. A los reyes del hogar se le deben propiciar las condiciones ideales para una buena comunicación, recreación y alimentación, asegura la doctora Etelmina Zelazar, directora del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes de Managua. Nosotros como padres de familia somos los responsables que el ambiente, el contexto familiar sea la base de ese crecimiento personal e individual del niño. Hay otros ambientes también como las escuelas, la comunidad donde viven, pero principalmente debe ser la familia el que reguarde el derecho constitucional de la salud del niño, pero además dentro de la salud, la salud mental, que hemos dicho también en otras ocasiones, pues un constructo a veces difícil de entender por lo amplio y lo integral que es, es el bienestar. No es solamente la ausencia de una enfermedad en salud mental, sino el bienestar que el niño tiene para poder desarrollarse desde el punto de vista emocional, físico, espiritual, en un ambiente familiar, en un ambiente escolar, como un niño, ¿verdad? Y evitar problemas que en algún momento pueden ser considerados como normales y entonces tenemos que ir identificando cuándo un niño está bien, cuándo un niño tiene realmente salud mental. En el cuido de la salud mental de nuestros hijos, es importante también atender nuestro bienestar emocional, ya que para nuestros niños y niñas somos un ejemplo. La transmisión de sentimientos de amor, el reconocimiento de los logros y el acompañamiento en sus dificultades propiciarán a nuestros pequeños una buena salud mental. Y eso significa fortalecer, por ejemplo, la comunicación, fortalecer, por ejemplo, la transmisión de emociones, de sentimientos, el estar reconociendo los logros de los niños y estarlos acompañando también en las dificultades que tienen, ya sea en el aprendizaje, en la comunicación, en la relación social con otros niños. Entonces significa estar cerca y poder identificar, ¿verdad?, cuáles son las debilidades y la fortaleza de cada uno de nuestros niños o niñas. Y por otro lado, también, cómo como padres damos el ejemplo desde una buena alimentación, desde poder hacer deporte, desde tener una higiene del sueño, de tener horarios de dormir, de despertar, de tener asignación de límite. Cómo un padre puede poner límites y puede posicionar al niño de una salud emocional para poder aceptar no, para poder crecer, para poder aceptar las frustraciones y convivir con ellas en la vida, ¿verdad?, en todo su desarrollo. Es fundamental enseñarles a nuestros niños y niñas a relacionarse con su entorno para desaparecer los sentimientos de ansiedad que muchas veces pueden transformarse en fobias. Es necesario, sin embargo, identificar los signos del arma para saber cuándo nuestros niños están siendo víctimas de violencia, abuso sexual, psicológico o el famoso bullying en las escuelas. No podemos obviar los problemas de depresión y ansiedad. Por ejemplo, ahora, vuelvo a decir, oportuno lo de la escuela, puede haber muchas veces separación. Ansiedad de separación que puede ser normal, pero que también en algún momento puede ser fóbica. ¿Cuántos niños no llegan a preescolar y los padres se rehúsan a llevarlos porque no logran ellos despegarse, ni los niños de los padres, ni los padres de los niños y de la casa. Y escuchamos los llantos, que pueden ser normal, pero que a otros niños podemos oír. Muchas veces la notificación de los padres es que no aguanta de llegar a la escuela, y es que sufre y es que llora. Esto puede ser algo ansioso, fóbico. Pero somos los padres de familia también los que tenemos que dar la confianza a nuestros hijos para que puedan relacionarse de forma gradual, primero en la casa, luego en la escuela y luego en una comunidad más amplia y en una sociedad más amplia. Entonces, lo más frecuente para poder resumir que podemos encontrar en niños son problemas de estado de ánimo, como depresión o ansiedad. Podemos encontrar también problemas orgánicos, meramente como disfunciones cerebrales o problemas antecedentes de trauma craneal. Hay que investigarlo. Podemos encontrar problemas orgánicos, como la epilepsia también, o convulsionadores. Podemos encontrar también problemas de autismo y trastorno de hiperactividad, que es uno de los diagnósticos que con más frecuencia se está haciendo en los niños y niñas. Estar pendiente del esquema de vacunas de nuestros hijos y estar vigilantes en su crecimiento y desarrollo propician también una buena salud mental a nuestros niños y niñas. Fomentar en nuestros hijos la expresión de sus emociones y garantizar la unidad familiar será trascendental para fortalecer la seguridad de nuestros hijos y el bienestar emocional. Debemos de recordar que los padres y los maestros somos factores fundamentales en la sociedad para identificar las dificultades y desarrollo de nuestros hijos e hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!